Estoy harto de la vida Estoy cansado de trabajar y de ver la misma gente Camino a mi trabajo todos los días Llego a la casa y mi esposa sirvió lo mismo de la comida para cenar La cual no me gustó mucho que digamos y Tengo que comer la comida que no me gusta Voy a entrar al baño y mi hija de apenas año y medio No me deja porque quiere jugar conmigo No entiende que estoy cansado y quiero entrar al baño Después tomo mi revista para leer plácidamente en mi sillón Y mi hija nuevamente quiere jugar y que la arrulle entre mis brazos Yo quiero leer mi revista Y salí mi esposa con su ¿Qué tal me veo? Me arreglé para ti Le digo que bien sin despegar mis ojos de mi revista Para variar, se enoja conmigo porque dice que no la comprendo y que nunca la escucho No sé por qué se enoja si le pongo toda mi atención Es más, aún viendo la televisión le pongo atención Bueno, siempre y cuando haya malos comerciales A veces quisiera estar solo y no escuchar nada Solo quiero descansar Suficientes problemas tengo en el trabajo para escucharlos de mi caso Mi padre también me molesta algunas veces y entre clientes, esposa, hija, padre Me vuelve loco, quiero paz Lo único bueno es el sueño Al cerrar mis ojos, siento un gran alivio de olvidarme de todo y de todos Hola, vengo por ti ¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste? Me manda Dios por ti Dice que escuchó tus quejas y tienes razón Es hora de descansar Eso no es posible Para eso tendría que estar... Así es, lo estás Ya no te preocuparás por ver las mismas gentes, ni por caminar Ni de aguantar a tu esposa con sus guisos, ni a tu pequeña hija que te moleste Es más, jamás escucharás los consejos de tu padre Pero, ¿qué va a pasar con todo? Con mi trabajo No te preocupes En tu empresa ya contratará a una otra persona para ocupar tu puesto Y por cierto, está muy feliz porque no tenía trabajo ¿Y mi esposa? ¿Y mi bebé? A tu esposa le fue dado un hombre que la quiere y respeta Y admira por sus cualidades que tú nunca observaste en ella Y acepta todos sus guisos sin reclamarle nada Porque gracias a Dios y a ella Tiene algo que llevarse a la boca todos los días A diferencia de otras personas que no tienen nada que comer Y pasan hambres hasta por meses Y además, se preocupa por tu hija y la quiere como si fuera de él Y por muy cansado que siempre llegue del trabajo Le dedica tiempo para jugar con ella Son muy felices No, no puedo estar muerto Lo siento La decisión ya fue tomada Pero, ¿eso significa que jamás volveré a besar la mejillita de mi bebé? ¿Ni a decirle te amo a mi esposa? ¿Ya no veré a mis amigos para decirle lo mucho que los aprecio? ¿Ni darle un abrazo a mi padre? ¿Ya no volveré a vivir? ¿Ya no existiré más? ¿Me enterrarán en el panteón y allí se quedará mi cuerpo cubierto de tierra? Nunca más volveré a escuchar las palabras que me decían Ey, amigo, eres el mejor Hijo mío, estoy orgulloso de ti Cuánto amo a mi esposo Hermano mío Qué bueno que vino a mi casa Papito, no No quiero morir Quiero vivir Envejecer junto a mi esposa No quiero morir todavía Pero es lo que querías Descansar Ahora ya tienes tu descanso eterno Duerme para siempre No, no quiero, no quiero, por favor, Dios ¿Qué te pasa, amor? ¿Tienes una pesadilla? Dijo mi esposa despertándome No, no fue una pesadilla Fue otra oportunidad para disfrutar de ti De mi bebé De mi familia De todo lo que Dios creó ¿Sabes? Estando muerto ya nada puedes hacer Y estando vivo puedes disfrutarlo todo Una vez cerrando tus ojos Nadie te garantiza volver a abrirlos Qué bello es vivir Hoy lo logré Mañana 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 Dios dirá Recuerden que despertar a cada día Es maravilloso Aunque las cosas no vayan nada bien Dios nos da la oportunidad de despertar Otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo Y el que me sigue No andará en tinieblas Sino que tendrá La luz de la vida Juan capítulo 8 versículo 12 Juan capítulo 8 versículo 12 Juan capítulo 9 versículo 12 Bet Natura хотьís Queen Maró Apartada Patron Ya Pu considering La luz de la vida Un Prof